Mariposa No me olvido porque te quiero tanto, pero parece que me estoy despertando, pudo al destino que te vayas volando. Fue solo un beso y solamente eso, mas fue tan bello que me hizo el cabello. Mi mariposa te cortaré en la sala, debo impedirlo que nunca tu te vayas, si te las corto tu vuelo ha terminado, te he dicho el sol, te quedas a mi lado. Mi mariposa ahora estas conmigo, pero en mi nada y eso es un castigo, me emocionaba ver tu vuelo pasivo, y aunque no vuelas hoy, yo soy tu cautivo. Fue solo un beso y solamente eso, mas fue tan bello que me hizo el cabello.